¿Qué es la teoría queer? Que es la teoría queer, ¿no? Queer hipster fresa, entonces ya está como en la ondita. Entonces, bueno, la palabra queer es una palabra inglesa, es un insulto que, según el diccionario Oxford, es algo así como extraño, raro, excéntrico, de carácter cuestionable, dudoso, sospechoso, sin suerte, atolondrado. Feeling queer o feel queer es como sentirse al borde del desmayo, borracho, homosexual, específicamente en hombre. La palabra queer es un insulto. Dentro de las categorías de ético, gay, bisexual, bisexual, todo esto, LGBT, TTI, todos los acrónimos que le podamos poner, a diferencia de estas categorías, se supone que la teoría queer abarca, las abarca a todas y abarca a todas las que quedan fuera. Queer, como es principalmente un insulto, ¿no? En español sería como puto, foto, marica, machorra, tortilla, manflora, bollera, acá allá en España, sobre todo. Y muchos otros que van a variar de país a país, ¿no? En Colombia, gris, en trolo, o sea, cualquiera, ¿no? Que es una cosa más coloquial, más latinoamericana, que queer, pues no significa nada, es como decir, ay, bueno, no sé, hipster, cualquiera. Tengo un rollo con los hipster mala onda. Si se nota, ¿verdad? Entonces, vamos a empezar con un poquito de historia, ¿no? Que les digo, no es exhaustiva. En el 90, 1990, aparece en Estados Unidos un grupo que se llamó Queer Nation, sinceramente no sé si todavía exista, con el manifiesto Odio a los Héteros. En ese manifiesto, lo que ellos expresaban, ellos y ellas expresaban, es que los gays y las lesbianas ya estaban hartos de esa indiferencia y esa invisibilización forzada, donde los héteros nos tenían, ¿no? Donde pues no pasaba nada, ¿no? Ahí no les pasa nada. Queer Nation, a su vez, se inspiró en un grupo llamado ACTOP, que seguro lo han visto en muchas películas, ahora con esto de, 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 que muestran lo que pasó durante la pandemia del VIH-SIDA, que se distinguía por lograr aglutinar a un montón de grupos minoritarios que hasta ese entonces no habían trabajado juntos políticamente, específicamente los gays, las lesbianas, los transexuales, los latinos, las latinas, negros, negras, drogadictos, drogadictas, toda una serie de, de, de grupos minoritarios que hasta ese momento nunca habían trabajado juntos, y fue el primer movimiento que utilizó la rabia, la rabia en el espacio público, o sea, cometían actos delictivos, por así decirlo, para robar dinero, robarse cosas, para después venderlos y sacar para los medicamentos de las personas que estaban infectados con VIH. El ACTOP, bueno, surge de, de, de esta pandemia, y lo que hace es primeramente pelear porque esos fármacos, que en ese tiempo era el AZT, ahorita no sé cómo se llame, el AZT, el que, el medicamento que se utilizaba, entonces, bueno, luchan porque eso, los enfermos puedan acceder. También, el SIDA mostró toda esta transversalidad de grupos minoritarios que son afectados, no solamente la enfermedad de los gays, sino es una enfermedad de todo, de la mayoría de los grupos que, oh casualidad, son, hay racismo, homofobia, transfobia, colonialismo, clasismo, y todo eso está atravesado. Son los indeseables de la sociedad. Y en el momento de la pandemia, pues bueno, que se mueran, ¿no? Que se mueran, pues se los buscaron, pues eso les pasa por andar haciendo cochinadas. Entonces, ¿para qué vamos a hacer algo? ¿Para qué vamos a invertir dinero en ese tipo de gentes indeseables, no? Entonces, el movimiento queer y su esencia antiasimilacionista, como bien dice la compañera también, que es parte del lesbofeminismo, surge precisamente para desbancarse o desmarcarse de todo este movimiento lésbico, gay, blanco, clase media, heterocentrado, ¿no? También surge precisamente de las crisis que se empezaron a gestar en el seno de los movimientos, tanto gays como feministas, donde, por ejemplo, al lado de las feministas, las mujeres de color, las mujeres inmigrantes, las chicanas, las trans, no eran incluidas dentro de las consignas. Y del lado de los gays, todo se enfocaba al gay clase media, que podía acceder a todos los servicios, y que podía consumir, sobre todo, que podía consumir el capitalismo rosa o el capitalismo gay friendly, ¿no? Que lo que empieza a producir es un gay conservador, políticamente correcto, monógamo y estéticamente normal. O sea, que no se le note. No se nota, entonces está todo muy bien, ¿no? Entonces, esto es como el contexto de lo queer en el movimiento urbano. Y es bien importante porque, a diferencia de muchas otras teorías que surgen desde la academia, lo queer surge desde lo urbano, surge desde los movimientos urbanos que ocurren en la calle. Pero el desplazamiento de lo queer desde la calle a la teoría, a lo académico, se debe primeramente, digamos, a la feminista Teresa de Lauretis, que en el 91, en una revista que ya se volvió icónico ese número, habla de la teoría queer, o sea, lo presenta como teoría queer, donde precisamente ella pretende problematizar y reflexionar todas las diferencias de raza, clase, etnia, nacionalidad y subjetividad por las cuales están atravesadas los movimientos lésbico-gay, ¿no? Pero al que se le adjudica, digamos, el cuerpo teórico de lo queer es al filósofo francés Michel Foucault. Es a él que se le adjudica con su obra La historia y la sexualidad. Y lo que dice Foucault a grandes rasgos, y obviamente es mucho más complejo, es que la sexualidad no es una cuestión natural, es una construcción que se basa en la extracción o la inflación del sexo, ¿no? De todo lo que se refiere al sexo para poder acumular conocimiento y después controlarlo. O sea, a partir de la medicina y de la confesión cristiana católica, se extrae de las personas, obviamente de las personas que son diferentes a la heterosexualidad. La heterosexualidad se naturaliza, o sea, se crea en el mismo tiempo, ¿no? A lo mejor alguien que sabe ya así como muy puntual me dice que no, pero vamos a decir que aparece en el mismo tiempo la heterosexualidad y la homosexualidad, ¿no? Porque antes pues no había tal cosa. Lo que había antes eran prácticas de sodomía o prácticas homosexuales, pero no había la identidad homosexual como tal. Entonces, lo que dice Foucault es que, por ahí del siglo XVIII, en la sociedad victoriana inglesa, capitalista obviamente, heterocentrada, empieza a pensarse y a desarrollarse un cuerpo de clase, un cuerpo que biológicamente es distinto a los cuerpos de la clase proletaria a la cual domina. Entonces, el sexo es muy importante porque el sexo es la manera que nos reproducimos. El sexo permite la reproducción de la familia nuclear y de toda esta organización, donde tenemos un proveedor, tenemos una mujer que hace el trabajo completamente de gratis, como dice la compañera, cuida, tiene la placer, educa a los hijos, cuida la casa, bueno, hace todo para que el hombre vaya y siga su vida y sea maravilloso, ¿no? Entonces, la categoría homosexual es una categoría médica que lo que habla es de anomalía, de perversión, y fue hasta el 1968, aproximadamente 118 años después, perdón, que se despatologizó, ¿no? Que se eliminó del manual diagnóstico y estadístico de los trastornos mentales, así que imagínense, ¿no? Ante esto, ¿no? A mí me hace cuestionarme, apoyado de, sobre todo, de feministas, de la teoría feminista, acerca de la heterosexualidad como un régimen político, no como una cuestión natural. Y esto, la filósofa, la feminista materialista y cineasta francesa, Monique Vittig, en su libro, El pensamiento heterosexual, ella hace una declaración bastante provocadora y creo que fue la primera, ¿no? Que dijo, el heterosexual es un régimen político, ya está. Y, siguiendo eso, ella decía, bueno, en esa economía heterosexual, la mujer es el complemento del hombre, o sea, existe en tanto, existe como mujer en tanto complace al hombre, lo que ella dice. Y dice ella, entonces, por ende, las lesbianas no son mujeres, porque las lesbianas no sirven a esa economía heterosexual, o sea, no son un producto para consumir, para el consumo masculino. Pero, a esto, Judy Potter, una feminista norteamericana, que seguro la han leído, ella, digamos, no, 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 que toma, toma lo que dice Vittig, toma lo que dice Foucault, pero ella le agrega que las categorías de esbico gay y todas las de LGBTGTTI forman parte de los cálculos de la heterosexualidad, o sea, que estamos dentro de esos cálculos al simple, o sea, en el hecho de ser categorizados dentro de lo que ella llama una matriz heterosexual, una matriz donde todo el mundo, todas las cuestiones están acomodadas a manera que funcionen como diferencias que se van a embonar, como piezas de rompecabezas y van a hacer al sistema felizmente seguir adelante, ¿no? Ese sistema, bueno, lo que dice Judy Potter es que la heterosexualidad no es ni prediscursiva, ni ahistórica, y mucho menos es biológica, ¿no? Siguiendo la idea de Foucault, y que lo que es más bien es una ficción real, ¿no? Una ficción concreta, o sea, porque el hecho de que sea ficción no quiere decir, por ejemplo, que muchas feministas con justa razón se quejan de eso, de estas ideas de devenir cualquiera, o de que el sexo es una ficción, bueno, a una persona que va y se le nota su género no puede decir en la calle, ah, soy esto, soy lo otro, no es algo de pronunciarse, es más, es corporal también, o sea, hay toda una serie de, hay una matrización del género, o sea, por eso es tan importante y se ve, pues. Entonces, bueno, lo que hace la heterosexualidad, o lo que se sustenta, es en el capitalismo patriarcal, obviamente, y se mantiene a través de las instituciones como el matrimonio, la familia nuclear, la ciudadanía, la nacionalidad, la educación, la salud, ¿no? O sea, un montón de cosas que la van a afianzar. Ante esto, lo que Butler dice es que la heterosexualidad es una, como ficción, para poder como establecerse y reificarse, se repite compulsivamente, y lo que hacen las instituciones es que van a perpetuar esta compulsión hasta que ya ni siquiera lo cuestionemos y es algo tan natural que, bueno, ya uno sería un loco si se pone a cuestionarse esas cosas que, bueno, Diosito lo hizo así, ya que vamos a decir, ¿no? La evolución, bla, bla, bla. Entonces, la autora, ella presenta esta idea a partir del movimiento drag, del performance, donde no es así enunciativo, sino que es un performance que se hace con el cuerpo, hay estilos de vestirse, estilos de caminar, formas de relacionarse, formas de ocupar el espacio público, que es a lo que me gustaría llegar. Entonces, el sexo se produce como una operación médica, social, jurídica y cultural que va a, digamos, a aglutinar y a controlar y a gestionar los deseos y los placeres, a gestionarlos incluso, ¿no? Y también, de hecho, el cuerpo también lo cuestiona Butler, que también es una construcción biológica y médica y social, ¿no? O sea, no solamente la heterosexualidad, sino el cuerpo mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque al cuerpo se le da mayor valor a ciertas partes, que son los genitales, porque lo que se piensa es en la reproducción de la especie, en la reproducción de las sociabilidades a las que estamos acostumbrados, específicamente la capitalista. Y bueno, un ejemplo de esto, ¿no? Como mi formación como arquitecto, me gusta tomar el ejemplo de las casas, porque en las casas los roles son bien evidentes. Por ejemplo, se piensa en la casa como el espacio doméstico, que es principalmente ocupado por las mujeres. Por eso los suburbios casi siempre están a las afueras de la ciudad, porque la mujer no tiene que ir nada a la ciudad, ¿no? O sea, solamente ocupa ciertos lugares y ya desde ahí hay una represión espacial, donde tú ya literalmente no te puedes mover hacia ciertos lugares, o te es más difícil, porque se va a enfatizar la casa, o mi familiar que está allá en la Loma del Horto y que no puedes irte, tienes que tener auto, o sea, y, o sea, bien sabemos que los grupos minoritarios tienen menos acceso a préstamos bancarios, obviamente, a oportunidades de trabajo, o sea, una serie de cuestiones que ya de por sí te ponen en una cuestión, digamos, de subordinación, ¿no? También los lugares públicos de la sociedad moderna es donde precisamente el sexo, lo que dice Potter, ahí es donde se actúa. Pero el sexo como performático o la sexualidad como algo performático se hace siempre frente al otro o frente a otros. O sea, la única manera que nosotros podamos tener una legitimidad es si los otros nos reconocen. ¿Quiénes son nosotros? Las instituciones. Si las instituciones no te reconocen como un ser humano de una categoría específica, no puedes hacer nada. O tan sencillo, tenemos un IFE ahora, el INE, tenemos una licencia de conducir, tenemos una serie de documentos, el acta de nacimiento, o sea, que ya te establecen de una manera y que sin ellas no puedes vivir. Y que hay gente, por ejemplo, muchos inmigrantes que vienen del sur, de Guatemala, Belice, no sé, Salvador, que entran a México, que no tienen esos documentos y que, bueno, son nadie, ¿no? Aunque esté la persona enfrente de ti, legalmente son nadie. Y eso es bastante problemático. Y toda esa performática, bueno, ¿no? Como ejemplos, ¿no? O sea, la separación de los sanitarios, la vestimenta generizada, el vello facial, el uso de maquillaje y las joyas, la agresividad, la docilidad, todas esas cosas, también la sociedad misma te las está vigilando. O sea, con la mirada, la mirada heterosexual, que es así como omnipotente y omnipresente, siempre nos está vigilando que no nos salgamos de la raya. Entonces, todas esas categorías, como dije, con la vivienda, me parece que al llevarlas a lo espacio, a la espacialidad o al espacio urbano, podemos empezar a ver cómo se materializan. Volviendo al ejemplo de la casa, bueno, tenemos la separación de las recámaras, ¿no? Obviamente, donde los padres van a vigilar la recámara de los hijos, porque desde niños, no decía el compañero que, bueno, que hay niños ya que saben a cierta edad que es lo que quieren, bueno, como está la sexualización de los niños a partir de Freud, y bueno, los papás están así como vigilando, a ver, ¿qué estás haciendo? Todo esto, ¿no? La casa, perdón, se piensa como la máquina de habitar. Esto, bueno, es del arquitecto más famoso de la modernidad, Lecoburcier, que ustedes no tienen por qué saber quién es. Él dice que la casa es una máquina de habitar, ¿no? O sea, literalmente una máquina que tiene una serie de... sus arreglos espaciales están dispuestos para que todo funcione para perpetuar el sistema. También las ciudades modernas están divididas por zonas, y aquí, en León, digo, lo poquito que vi es bien evidente. Zona de parques industriales, distritos financieros, zona hotelera, reservas ecológicas, suburbios urbanos, casco histórico, periferia urbana y zonas comerciales. Esta división, diríamos, es heterosexual. ¿Por qué? Porque así como hace el binarismo o sexo género, donde mujer y hombre se complementan en un sistema como de máquina, también, por ejemplo, la residencia está conectada a la zona comercial y así se abastece. La zona de distrito financiero da trabajo a ciertas personas y se conecta con los parques industriales. Y los parques industriales, alrededor de ellos, muy probablemente esté en la periferia urbana, que le toca lo más feo, ¿no? Le toca respirar todos los humos tóxicos, si está súper alejado de la ciudad. O sea, hay una relación de subordinación ahí, donde una categoría de estos binarios opuestos siempre es menor que la otra. Y eso es lo que dice Monivictic, es el régimen heterosexual. Todo lo divide para que uno domine a lo otro. Es precisamente, ¿no?, esta precariedad, digamos, que lo que me interesa como dialogar con ustedes con respecto a la ocupación queer. Me parece que todas estas categorías espaciales en las que tenemos que vivir, o sea, la ciudad está hecha para ciertas funciones, hacen que los individuos que tenemos unas relaciones sexoafectivas, diferentes, ¿no?, o disidentes, como le quieran llamar, nos vamos a tener que enfrentar siempre ante estas categorías espaciales de cómo está estructurada la ciudad. Y utilizo la ocupación conca inspirada en el movimiento Ocupa, que también no nomás es el movimiento que está en Europa, sino acá en México, que acá le llamamos como paracaidismo, ¿no? Y que, por ejemplo, en Monterrey, por ahí de los 70s, con el movimiento Tierra y Libertad, el sistema, el Estado se dio cuenta que no solamente perseguían una vivienda barata y que esté bien ubicada, sino también perseguían visibilización política, agenciamientos políticos. Entonces, se movilizó todo el aparato para reprimirlo a partir de, bueno, también represión violenta y también dividir, empezar a dividir al movimiento de manera que a unos se les da lo que quiere y a otros se les va marginando si no se acoplan. Precisamente lo que pasó en los movimientos de étnico gay y feministas, ¿no? Bueno, feministas y gays, donde se les da como ciertas cosas a unos para que acá hayan como a las partes más radicalizadas, ¿no? Por así decirlo. El problema o lo que pasa con Ocupación Queer y por eso es tan problemática y por eso vienen estas todas marchas pro familia que están todos, o sea, digamos, se dieron cuenta que el entorno, que aunque sea como una cuestión meramente política, ¿no? De Peña Nieto que se pronunció a favor del matrimonio igualitario, estas gentes súper conservadoras de derecha se dieron cuenta que el espacio alrededor suyo estaba cambiando. Por ejemplo, imagínense Ciudad de México. Ciudad de México, bueno, parejas del mismo sexo, digo, transitan más o menos libremente por las calles, digo, ya también ya es políticamente incorrecto hasta cierto punto pronunciarse como homofóbico, pero lo que hacen estas personas, ¿no? Se dan cuenta que, bueno, ya están siendo desplazados y que hay un cambio por ahí que está ocurriendo, un cambio político que está ocurriendo a su alrededor. ¿Por qué? Y esa es como mi idea, es que la ocupación queer, digamos, cuando el simple hecho, por ejemplo, de una chica trans estar en un espacio público, ya hay un cambio espacial, el espacio se enrarece, se puede provocar desorientaciones, la gente por eso reacciona violentamente porque quiere colocar las cosas en su lugar, no quiere que las cosas empiecen a salir de control. Por eso andan gritando, queremos biología, no ideología, por eso andan gritando que vamos a ir a regalar pastillas abortivas a las escuelas, porque piensan literalmente que su mundo se está desbordando. Por eso es que es bien importante, a mí me parece, la espacialidad. Ahora, entonces, siguiendo toda esta idea de Judith Potter, de que las categorías lésbico-gay, todas estas forman parte de los cálculos heterosexuales, es que me parece que la teoría queer presenta oportunidades de desobediencias incluso de esas mismas categorías, porque esas categorías son inicialmente médicas, o sea, es una cuestión para que el mundo heterosexual te pueda poner en una categoría, porque no le gusta al mundo heterosexual que no poder establecerte como algo para que puedas servir al sistema. Y es precisamente lo que está pasando con toda esta asimilación. Toda esta asimilación, lo que está haciendo, nos está despolitizando. Igual que dijo la compañera, me da mucha risa, porque pasa exactamente igual en el movimiento gay. Si no hay fiesta, si no hay alcohol, si no hay, no sé, el dark room, nadie va. Nadie va, nadie le interesa, ¿qué importa? Esas son las, ya nos podemos casar, ya podemos adoptar, ya somos todos felices, como si todo el mundo quisiera lo mismo. El problema con eso es que lo que ocurre es que nos despolitizamos y permitimos que el Estado se meta hasta la cocina de nuestras casas, se meta con nuestros genitales y nos diga qué hacer y no hacer. Entonces, ya para terminar, y para que me digan preguntas o lo que sea, me parece que a pesar de que la teoría queer, como una teoría principalmente norteamericana, colonialista también, que luego también los países, primer mundo lo que dicen para medir, no sé, la OCDE, la ONU y todas esas jaladas, dicen, bueno, ¿yo cómo voy a medir la capacidad de un país o el progreso de un país? Ah, ¿cómo acepta su comunidad LGBT? Pero ahí nos utilizan de tanque de guerra, porque lo que hacen, detrás de nosotros se esconden y dicen, bueno, vamos a acabar con los nuevos parias. ¿Quiénes son los nuevos parias? La gente retrógrada que no nos acepta. Y bueno, yo igual, yo también estoy en el punto de no asimilación, no quiero ser igual, no quiero igual la iniquidad, no me interesa eso, pero tampoco me interesa ir yo a formar parte del movimiento xenofóbico, de matar gente porque no me aceptan, o sea, no va por ahí, ¿no? Yo creo que la crítica política debe ser mucho más sofisticada y mucho más cuidadosa y me parece que a pesar de las flaquezas de la teoría queer, se puede hacer algo por ahí, o sea, tiene muchos, es muy rica en conceptos y creo que nos puede ayudar, ¿no? con sus límites y habría que tropicalizarlo un poco, ¿no? Lo latinoamericano, por ahí unos intentos de llamarla queer con C-U-I-R, ¿no? Este, y bueno, disculpenme si hablo muy rápido, este, no lo puedo evitar, pero bueno, me gustaría abrir para preguntas, dudas, lo que quieran, adelante. Gracias. Gracias.